Hola, yo soy Dani, uno de los profesores de diccionarioweb.com y en este vídeo vamos a ver las diferencias entre wordpress.com y wordpress.org para tenerlo claro y saber cuál debemos elegir para nuestro proyecto. Bueno, pues como te acabo de decir en la presentación, vamos a ver estas diferencias. Es posible que si estás viendo este vídeo y digas, oye, yo no sé que existe un wordpress.com y un wordpress.org. No te preocupes porque lo vamos a ver por pasos. Si ya lo sabías, decirte que con este vídeo vamos a ver todos los puntos en los que se diferencian. ¿Para qué? Para conseguir esto, ¿no? Para saber cuál es mejor para mi proyecto o si empiezo con uno, continúo con el otro o directamente ya me merece más la pena empezar con el otro. Bueno, vamos a intentar resolver todas estas dudas y para ello lo que voy a hacer es rescatar un par de vídeos que tenemos ya grabados anteriormente de nuestro curso, pero hemos decidido liberarlo porque es una duda que nos llega que es muy frecuente. Oye, tengo problemas con mi wordpress. No consigo encontrar tal cosa. Y cuando entramos a ayudar a esa persona nos damos cuenta de que no está trabajando en el wordpress que él piensa que está trabajando, sino que está en wordpress.com en este caso. Entonces, nuestro curso de wordpress está enfocado en wordpress.org, que ahora te explicaré más despacio. Al final es una herramienta con la que tú tienes la libertad de hacer todo lo que quieras, pero también existe este wordpress.com donde también puedes crear una página web, pero no es exactamente lo mismo. Ya te digo, no me quiero adelantar. Te voy a mostrar ahora las diferencias en un vídeo, pero quiero hacerte esta pequeña introducción para que sepas qué es lo que nos vamos a encontrar en este vídeo, ¿vale? Por un lado, vamos a ver como siempre, como hacemos en todos los vídeos, un poquito de teoría, vamos a ver las diferencias y después vamos a ver práctica. En este caso, práctica lo he transformado en simplemente una tabla comparativa, perdón, donde vamos a ver algunos detalles técnicos y vamos a ver, este lo tiene, este no, este sí, este no. Y al final, que tengas en un solo vistazo las principales diferencias para que puedas elegir. Y antes de empezar, déjame recordarte que este contenido está patrocinado por SiteGround. SiteGround es actualmente el mejor hosting para alojar tu página web. Nosotros confiamos en ellos, ellos colaboran un montón con la comunidad de WordPress, así que si quieres tener una web rápida, una web segura, no lo dudes, utiliza SiteGround como hosting. Y además, ya para poner la guinda al pastel, están especializados en WordPress.org. Y te dejo aquí un vídeo donde te explico mucho más en detalle. Pero vamos a retomar, vamos a lo que hemos venido hoy, vamos a ver las principales diferencias entre WordPress.com y WordPress.org. Y un pequeño aviso, como te decía al principio, es un vídeo rescatado de nuestro curso de WordPress donde hacemos una introducción, donde hablamos sobre un montón de puntos. Así que no te asustes porque me vas a ver un poquito diferente. Así que vamos allá, vamos con esta primera clase. ¿Qué es WordPress y las ventajas de utilizar WordPress y por qué debemos utilizar WordPress? Bueno, pues para empezar, WordPress es el software que más se utiliza en Internet. Ronda, bueno, ronda no, supera ya el 30% del uso de Internet. Pero hay una cosa muy importante que debemos tener en cuenta antes de empezar. Cuando hablamos de WordPress, es muy fácil confundir, como veis aquí, WordPress.com con WordPress, WordPress.org con WordPress.com. ¿Vale? Son dos cosas diferentes y es muy importante tenerlas en cuenta. No porque una sea mejor que la otra, sino para decidir cuál nos viene mejor a nosotros y utilizar en consecuencia. Ahora veremos sus páginas web, sus sitios web y lo explicaré con un poquito más de detalle. Pero debemos quedarnos con que WordPress.org es una herramienta, es un software que nosotros nos vamos a descargar y vamos a utilizar. Por otro lado, WordPress.com es un servicio online, un servicio de hosting, en este caso, que nos permite crear una página web web con WordPress.org. O sea, utilizando el software WordPress.org en WordPress.com podemos crear sitios web. ¿De acuerdo? Vamos a verlo directamente sobre sus páginas, ¿vale? Para tenerlo un poquito más claro. Si nosotros navegamos aquí a WordPress.org, vamos a entrar en la española. Vamos a entrar en la española para tenerlo en español. Vemos que WordPress es un software de código abierto. Esto es uno de los motivos por lo que lo vamos a utilizar. Es de código abierto. Que puedes utilizar para crear fantásticas web, blogs y aplicaciones. Nos quedamos con este detalle. Es un software que yo puedo utilizar. Que yo me voy a descargar, voy a instalar en mi ordenador, voy a instalar en un servidor si es lo que necesito. Que por norma general es lo que necesitamos. Instalarlo en un servidor para que cualquiera pueda acceder desde su casa a esta web. Y por otro lado tenemos WordPress.com. Vamos a verlo. WordPress.com. Como os digo, WordPress.com es un servicio que te da un alojamiento gratuito. Luego tiene otras condiciones, pero un alojamiento gratuito donde tú vas a poder crear una web. ¿Qué pasa? Que por debajo esta web está creada con WordPress.org. Con el software que hablábamos justo anteriormente. ¿Y por qué se llaman igual? Porque el fundador de ambas, tanto de la aplicación libre como de este servicio, son la misma persona. Entonces, detrás de una hay un directo ánimo de lucro que es esto. Ellos quieren que tú crees tu página web en su hosting. Te van a ofrecer ciertas facilidades, te van a ofrecer ciertas cosas, pero en la parte gratuita, por ejemplo, te van a poner publicidad. Hay plugins y hay cosas que no puedes modificar a tu gusto. No puedes tocar el código. No puedes instalar todos los plugins que quieras. Cuando, si nos vamos a la parte solo de software, a esta, que es la que vamos a trabajar en este curso. Si utilizamos WordPress.org, lo que vamos a poder hacer es instalarlo y tocar todo el código que queramos. Si tú no tienes capacidad para tocar ese código, si tú no sabes codificar en PHP, por ejemplo, siempre puedes contratar a alguien para que lo haga. O, lo que vamos a hacer en este curso, utilizar herramientas que se instalan en WordPress. En este caso, vamos a utilizar Divi. Utilizar herramientas que se instalan en WordPress. Y lo que nos van a permitir es hacer todo esto. Bueno, yo no sé crear un carrusel, pero tengo una herramienta que me crea un carrusel. Simplemente me dice, ¿qué imágenes quieres mostrar? Estas. ¿Qué enlaces quieres utilizar? Estas. O poner un fondo de pantalla. Si yo por código no sé poner un fondo de pantalla, tengo una herramienta que me lo hace. Bueno, pues con WordPress.org sí que vamos a poder hacerlo. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda sobre qué servicio os conviene mejor utilizar para vuestro proyecto en concreto, poneros en contacto a través del formulario de contacto de la web y lo vemos. Incluso podemos hacer una llamada o cualquier tipo de soporte para ver todas las condiciones de vuestro proyecto y ver cuál es más adecuado. Por norma general, si quieres un proyecto que vaya a crecer, si quieres un proyecto que no vaya a tener publicidad externa en tu web, porque oye, si tú quieres poner publicidad, perfecto. Pero no publicidad de terceros que tú no puedas controlar. Y si quieres tener la libertad de poder hacer todo lo que quieras, elige WordPress.org. Que por otro lado tú dices, bueno, yo solamente quiero hacer un blog porque me gusta viajar y simplemente quiero escribir ahí, darle y que se vea en internet y poder pasárselo a un amigo y que lo pueda leer, etc. Si estrictamente se va a quedar en eso, puedes utilizar sin ningún problema WordPress.com. Te vas a ahorrar el alojamiento y te vas a ahorrar algunas tareas, algunos servicios de mantenimiento y de seguridad. Que no, vamos con WordPress.org y repito, en este curso vamos a trabajar con WordPress.org. Bueno, ya has visto, esta es la parte teórica. La principal diferencia es que uno es un software donde nosotros tenemos la libertad completa de hacer lo que queramos. El otro es un servicio que en principio es gratuito, pero claro, es un servicio. Tiene ciertas limitaciones y si queremos conseguir ciertas cosas tendremos que pagar por ello. Perfecto, perfecto. No te vayas todavía. Vamos a ver ahora esta tabla comparativa que te decía donde vamos a ver punto por punto las principales diferencias. Yo creo que con esto ya va a quedar clarísimo qué es lo que necesitamos. Vamos a ver algunos detalles, algunas diferencias más concretas que te ayuden a decidir dónde quieres empezar a construir tu proyecto en internet. Bien, pues para empezar a ver las diferencias he querido crear una pequeña tabla comparativa. Volvemos a mantener WordPress.org a la izquierda y WordPress.com a la derecha. Te lo dejo también de fondo para que no nos desubiquemos. Y vamos a ver una serie de puntos que creo que son los importantes a tener en cuenta a la hora de decidir. Hosting y dominio. Hosting y dominio se refiere a que para tener una web en internet siempre vas a necesitar un hosting y un dominio. En este curso aún no hemos explicado al detalle qué es un hosting y un dominio, pero lo vamos a ver más adelante. De momento, quédate con que para tener una web en internet vamos a necesitar un dominio, que te puedo poner un ejemplo, pues google.com sería un dominio y un hosting, que sería como un disco duro en internet donde se está copiando nuestra web. Pero bueno, lo veremos más adelante. En este caso, el punto se lo lleva WordPress.com. Pero tenemos que tener en cuenta que, primero, siempre estamos hablando de WordPress.com con su versión gratuita, ¿vale? Perdona que no te había dicho. Pero lo que te iba a decir es que tenemos que tener en cuenta que el hosting está limitado a 3 GB de capacidad. En el momento que quieras más, vas a tener que pagar. Y el dominio va a ser siempre un subdominio. Por ejemplo, pues danny.wordpress.com. No voy a poder poner danny.com. Como siempre, pagando se pueden hacer estas cosas. Siguiente punto. Puedes editar código. Esto te da la libertad de hacer absolutamente lo que quieras con tu página web. ¿Qué tú no tienes la capacidad de editar código? Bueno, pues puedes contratar a alguien que lo haga. Pero la posibilidad existe. Entonces, en este caso, el punto se lo lleva WordPress.org. Porque en WordPress.com no tienes acceso, no puedes editar ningún código, solamente tienes lo que te dan. Después, otro tema importante es la publicidad. Como has visto, muy rápido. En ORG no hay nada de publicidad. En .com te meten publicidad y cuanto más tráfico tenga tu web, más publicidad vas a tener. Así que... Seguimos con otro punto muy importante. Instalar temas y plugins. De nuevo, lo veremos más adelante en detalle. Pero los temas, al final, es la apariencia física, la apariencia visual de tu web, cómo se va a ver tu web. Y plugins es para instalar funcionalidades a tu web. Que necesitas una tienda, con un plugin. Que necesitas un formulario de contacto, con un plugin. Para esto sirve. Entonces, en este caso, de nuevo, el punto se lo lleva ORG. Porque en WordPress.com sí puedes instalar temas, sí puedes instalar plugins. Pero en un conjunto limitado que te dejan. No puedes instalar cualquier tema ni cualquier plugin. Por supuesto, si vas a la versión de pago, vas a poder hacerlo. De nuevo, otro punto importante a la hora de construir un negocio, una plataforma sólida en internet. El acceso por FTP, el acceso a base de datos, te permite poder hacer lo que quieras con tu página web. Te permite tener realmente el control de todo lo que hay en tu página web. También puede ser cuentas de correo y demás. Entonces, aquí el punto se lo lleva WordPress ORG. Pero ten en cuenta el punto anterior, perdón, el primer punto. Necesitas haber contratado un hosting y un dominio para conseguir tener este acceso y esta libertad. En el caso de WordPress.com no te permiten acceder a FTP ni a base de datos ni nada. Y otro punto muy a tener en cuenta es el mantenimiento. En mantenimiento hablamos de el propio WordPress, el propio software de WordPress, los temas y los plugins que tengas instalados. En WordPress.com no hace falta que tú hagas ningún tipo de actualización, ningún tipo de mantenimiento. En WordPress.org sí. Tienes que ser tú o alguien a tu cargo el que haga estas actualizaciones. Es verdad que hay una posibilidad de hacer ciertas actualizaciones automáticas, pero digamos que en algún momento tienes que estar ahí para actualizar tu software. Y en caso de que algo no sea compatible, algún plugin no sea compatible uno con otro, pues seas tú el que determine cuál pones, cuál quitas o qué haces con tu sistema. Entonces en este caso el punto se lo lleva, me adelanto, en este caso el punto se lo lleva WordPress.com porque ellos van a mantener tus temas y tus plugins. Tú no te tienes que preocupar de si la actualización de un plugin va a dejar de funcionar en tu sitio web porque cuando te lo ponen ya está más que probado. Y como veías aquí, pues en extras, ya te lo pongo, también se lleva un punto WordPress.com. ¿Con extras a qué me refiero? Me refiero a que nada más instalar WordPress ya tienes algunas funcionalidades, pues como es una sección de portfolio, de testimonios, algunos widgets que ya tienes incluidos de redes sociales o un aviso de cookies o incluso la funcionalidad de AMP de Google para conseguir que tu contenido cargue súper rápido y mostrarlo en la parte superior. Que bueno, aquí hay diferentes opiniones sobre si usar o no AMP, pero ahí no voy a entrar. Entonces aquí el punto se lo lleva a WordPress.com, pero tienes que tener en cuenta que en WordPress.org puedes editar todo el código y puedes instalar todos los temas y todos los plugins que quieras. Por lo tanto, vas a poder conseguir estos extra y muchísimos más, aunque en este caso, como ves, el punto para WordPress.com. Bueno, pues ya has visto, estas son las principales diferencias. Espero que con lo que hemos visto aquí, con los detalles que hemos enumerado, sea suficiente para decidir cuál te conviene más. Además, puede ser que no conocieras uno o el otro, mira, pues también hemos resuelto esta duda que no sabíamos que teníamos. Y si después de haber visto este vídeo tienes preguntas, tienes dudas, no tienes claro cuál debes utilizar, puedes dejarnos un comentario, puedes ponerte en contacto con nosotros, como siempre, y estaremos encantados de echarte una mano. Déjame recordarte antes de irnos que todos los viernes sacamos un nuevo episodio, así que suscríbete al canal, dale a la campanita, síguenos en todas las redes para ver el tonto, para ver qué hacemos el tonto, ¿verdad? Y nada más, nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Si quieres seguir aprendiendo, suscríbete y visita diccionarioweb.com